Los noticieristas presentan Los Deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, señor. Qué placer me da saludarles. Bienvenidos sean todos ustedes. Aquí estamos, brillando como los astros. ¿Cómo no? Ah, sí. Mis astros de toda la vida. Qué barba. Así te voy a ir con los pioneros, ¿Eh? Ay, pioneros. Bueno, yo los amo, los llevo en el corazón. Pero antes de los pioneros, hay que decirlo, mi equipo favorito de básquetbol en los mochis es Titanes. ¿Titanes? Sí, Titanes de toda la vida. Muy bien. Ok. Me estoy acomodando como la yuca, pero luego platicamos de ello. Adelante, Marco. Bueno, pues arrancamos con detalles de la información. Qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan. Vámonos rápidamente con las delegaciones mexicanas que ya están arribando a San Salvador para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Que se disputarán del 23 de junio al 8 de julio. Y que contarán, por cierto, con más de 5 mil atletas en 47 disciplinas. Entre los sinaloenses que participarán en esta competencia se encuentra Paul Morales, que se convirtió en el primer luchador del Estado en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Oiga, y en este mismo orden de ideas, la selección mexicana de béisbol que representará al país en dicha competencia. Ya se encuentran entrenamientos. El roster dirigido por Enrique Echereyes está conformado por 24 jugadores y entre ellos aparecen tres sinaloenses. Wilmer Ríos, el guasabense Javier Arturo López, por supuesto amigos nuestros de Culiacán, y el receptor Alexis Wilson del municipio de Aome, quien habló sobre lo que es esta experiencia. Lo escuchamos. Estoy entusiasmado, bien contento de este llamado y de poder representar a nuestro país una vez más. Se tiene gran talento, se tiene gran experiencia en este roster. Yo creo que mis compañeros y yo estamos bien comprometidos y bien enfocados en traernos esa medalla de oro. Yo creo que se tiene el talento para lograr grandes cosas. Bueno, queridos amigos, qué tremendo espectáculo. Lo que digo, tremendo, magnífico, maravilloso, el que se está dando en el circuito básquetbol de la costa del Pacífico. El Cibacopa llegó a cabo su tercer encuentro de la serie final. Los rayos de Hermosillo contra mis astros de toda la vida. Los astros ganaron ayer un gran encuentro, 104 a 102. La clave de este encuentro, ganaron tres de los cuatro lapsos. Y por supuesto están al frente en el Cibacopa 2023. Hoy Luis Alberto, amigos del auditorio, hablando de estrellas, aquí tenemos en el auditorio en este momento, aquí en el estudio de los noticieristas, unos invitados de lujo. Vamos a mover la camarita, ayúdame por favor. Mira nada más, aquí está Humberto, la zorrita Soto. Humberto, te saludo con mucho gusto. De todos los compadres que tienes, tienes que decirlo, soy el más fiel. A este hombre, y no porque esté aquí, pero a este hombre yo lo quiero. Y aquí está Felipe Juárez Soto. Sabes que también te quiero, Felipe, pero hay que buscarle ahí. Cada vez que vas a encontrar compadres, chécate cómo, el mejor aquí lo tienes. Bueno más. Luis Alberto, aquí te saludo. No, no, saludos a la zorrita y saludos a Felipe. Qué honor que estén en los estudios de los noticieristas. Y sobre todo, estamos muy contentos, Marco, porque vamos a tener oportunidad de ver buen box otra vez, ahorita que escasea tanto. No es por intrigar, ¿eh? No es por intrigar. Así es que qué bueno que te animaste, Humberto. Qué bueno que vas a subir al ring de vuelta. Marco, buenos días. La verdad, estoy contento por primera vez aquí en este estudio, que la verdad está muy bonito. Este, estamos de regreso, nos metimos de lleno al gimnasio. Y aquí le digo yo, bueno, compadre Felipe, el presidente pidió una oportunidad de hacer una función de box, ya que ahorita el box aquí en los mochis está muy apagado. Entonces, queremos que regrese el boxeo a los mochis, ya que es la única ciudad en todo el mundo que ha tenido más campeones de box a la vez. Y realmente el boxeo es el que dio a conocer a los mochis en el hoy. Y yo creo que, le digo, compadre, ¿por qué yo? O sea, hay fulano, mangano, merengano, este, no, me dice, un compadre que la gente quiere aquí en los mochis, el que hizo su carrera aquí en los mochis, eres tú. Van a cerrar el asilo en esos días, dijo Felipe en un momento, y queremos que pelees, me dijo. Oíjate, oílo, oílo. Felipe, el zorrito Soto aquí con nosotros, porque la historia y la leyenda continúa, que a ti, no, la verdad, de tu compadre, el director del deporte del municipio de Aove, ¿cómo se dio esto, Felipe, eh? Bueno, mira, saludos Luis Alberto Marcos. La verdad que el presidente nos encargó que en todas las disciplinas deportivas hagamos el máximo, ¿no? Y el boxeo no tiene por qué dejar de serlo. Como dice mi compadre, nos metemos los campeones del mundo a la vez, somos una tierra de campeones, entonces, pues qué mejor que cerrar el año, el mes de los festejos del 120 aniversario, con una función de esta talla, ¿no? La verdad, hace mucho que no había una función, queremos que el cumme esté a reventar, entonces, pues esa es la intención, ¿no? Y bueno, Humberto lo conozco de muchísimos años, yo sí soy su compadre consentido, entonces, muchos años conocerlo, él hizo su carrera, y la gente, pues la verdad, le ha demostrado que quiere verlo, y bueno, puede ser, puede ser, ¿por qué no? Su última pelea en profesional, David Choquear al retiro, dice que va a seguir boxeando, pero bueno, vamos a ir a verlo para darle ese mérito que se merece, como todos los campeones, y yo creo que es el momento, en el 120 aniversario, de darle ese reconocimiento. La verdad que sí va a ser un gran evento, el primero, primero de julio, el día sábado, queridos amigos, pero, ¿dónde estabas? Es bien importante, quiero que me lo digas, porque mucha gente decía, el zorrita que no se había retirado, tienes un programa muy bonito, déjame felicitarlo, tengo que reconocerlo, yo desconocía qué estabas haciendo, yo sabía que tienes una afición tremenda por los camiones, que compaginas con el deporte, pero tienes otra actividad, y eso es lo más importante, me encantaría que se lo dieras a conocer a la gente, ¿dónde estaba en estos años el zorrita Soto? Bueno, Marcos, después de tantos años, de tantas peleas, llegó un ciclo que llegó la pandemia, nos puso a todos en un esate quieto, estuve un poquito más organizado en mi casa, ya viviendo ahí, me subí un poquito de peso, me llegó un problema de salud, porque pues normalmente un atleta maneja una frecuencia muy baja, a mí se me subió a la frecuencia normal de toda persona humana, y me andaba muriendo, estaba desesperado, o sea, traer una presión de 140, 90, pues es todavía normal de la de una persona normal, pero para mí no, porque yo manejo la presión muy baja, 90, 40, 80, 30, es la presión que maneja un atleta, entonces, me atendieron, un poquito mi familia preocupada, después de haber dejado un tiempo el deporte, ya que toda mi vida, pues he estado desde niño haciendo deporte, me paré y pues el cuerpo no se adaptó bien, entonces, me checaron y todo, y yo le decía al doctor que me sentía bien, que era normal, entonces, me quería mandar a hacer radiografías y eso, y me le quedé lloviendo, diciendo como, pues, yo estoy bien, entonces, de ahí salí, y le marqué por teléfono al doctor que me atendió toda mi carrera, oye, tuve este problema, así, 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 necesito que te cheques la frecuencia, la presión, me fui todo, y ya le dije, es 115, 80, o sea, una presión normal, pero para mí no, me dice, para mí no, porque tú manejas una presión muy baja, el que me preocupa es el 80, me dice, mañana, levántate y vete a correr, y hasta la fecha, o sea, que le dije que toda mi vida voy a tener que estar haciendo ejercicio, pero, pues, el cuerpo ya está acostumbrado, de ahí seguimos ocupados, nos metimos al gimnasio por sí o por no, por salud, y seguimos una tradición ahorita, a lo que es el tema del zorrito móvil. Exactamente. Era lo que ibas. Sí, sí, sí. Es algo que la verdad, nunca imaginé poder aportar, ayudar a los niños, que ahorita se necesitan, y es algo que nosotros estamos haciendo, que le estoy regresando al boxeo de tantas cosas que me dio, porque estamos haciendo funciones de box en toda la comunidad, o sea, puede irte hasta un callejón y nosotros metemos el remolque con la camioneta y ahí mismo te armamos arriba y hacemos... En todas las colonias, ¿no? En todas las colonias, dicen, las colonias más bravas en todo el mundo estamos, y créeme que hay gente hasta arriba de las bardas, arriba de los techos, mirando una función de boxeo, el cual, en la función, la liga que traemos, hemos hecho un total hasta de 25 peleas, imagínate. A Mateo Orson, pues hay que decirle a la gente, es el boxeo como nace realmente, no en los barrios, y con la intención de que los jóvenes hagan deporte, se interesen por esta tremenda disciplina, y sobre todo que se alejen de todo lo malo que hay a Anita. Eso es precisamente lo que hacemos, tenerlos ocupados en algo, y créeme que la misma gente te habla, a nosotros nos habla, a lo que nos organizamos los eventos, oye, ¿por qué no lo hacemos en fulana colonia, o por qué no lo hacemos en fulana parte? Entonces nos vamos juntando y espérate, vamos a sortear primero esta semana, la otra semana, en 15 días, nos vamos a la otra semana. Pero es algo muy importante porque los niños están ocupados, están ocupados y no le das distracción de que se descarrilen. Bueno, y hablando de mantenerte ocupado, entonces tu compadre te habla y te dice, próximo sábado, primero de julio, vamos a festejar y a cerrar con broche de oro los festejos del 120 aniversario, y tienes una sorpresa para el auditorio, Felipe. Sí, fíjate que ayer estuve platicando con el señor presidente, y la verdad que él quiere hacer una fiesta grande, creo que ese día también se va a hacer instituir el Día de la Banda Sinaloense, entonces él quiere que toda la gente vaya, por lo que será totalmente gratis. ¿Cómo? Ni el zorrita lo sabía, yo creo. Totalmente gratis. Totalmente gratis. Diga la gente dónde va a ser, cuáles son los caminos que van a conducir a esta gran pelea, la leyenda continúa, el niño. Te pusieron un niño, hermano. El niño. Primero de julio, el centro de usos múltiples, los boletos van a estar disponibles en las dos ciudades deportivas, en las taquillas, y también a usted le vamos a dejar una buena cantidad de boletos para que repartan con su gente. Queremos que entren las seis, siete mil gentes que le caben al CUM, queremos una fiesta, el presidente municipal le da ese regalo, la verdad yo lo mal le dije, digo que sí, o sea, el presidente siempre atento, siempre atento a eso, y el jefe pues les quiere dar ese regalo también, otro regalo del Día del Padre, se acaba de dar música, y también le va a dar boxeo de primer nivel. Entonces, todos invitados, que se vayan al CUM, todas las sindicaturas van a tener que llegar boletos para que vengan, y bueno, que le den ese merecimiento que tiene Humberto, que tiene la carrera que él probablemente concluya el día primero de julio, ¿no? Bueno, pues te deseamos el mayor de los éxitos, la suerte no, sino éxito, el que trabaja merece, yo sé que trabajas muy bien, qué bueno que regresas, irá a subir, irá a subir ahí, a festejar con el compadre. Claro, desde la primera función yo le levanté la mano, entonces tengo que subir. Antes de que nos vayamos un saludo a mi papá, que está a punto de hacer una cirugía, dije que le iba a mandar saludos a Román Juárez, suerte padre, y un abrazo a todos. Un abrazo a todos contigo. Muy bien, pues Humberto, la cerrita Soto. Marcos, agradecerte, yo creo que no voy a ser la última, porque vamos a seguir viniendo antes de la pelea. Sí, yo creo que va a haber otras invitaciones, estaremos por aquí o en cualquier otra estación de radio. Igual, agradecerle a la gente todo el apoyo que nos viene. No somos egoístas, tú ve donde tú quieras. Aquí tenemos la exclusiva, estamos acostumbrados a eso. Oye, hermano, invítame a eso, me gusta mucho lo del cerrita móvil. Te felicito, Felipe, como siempre bien acertado. Lo único que de repente pifias con los compadres, éste no, éste es el primer lugar. Amigos. Tengo uno en Houston también. Primero de julio, nos vemos. Seis de la tarde en el club, sabadito, para disfrutar, la leyenda continúa. El señor Zorrita Soto va a pelear con un niño, un niño venezolano que ya prometió que ahí va a crecer. Se van a separar los niños de los adultos, a ver si es cierto. Estos son los deportes, Luis Alberto, amigos del Auditorio, aquí en Los Noticieristas. No, muchas felicidades a la Zorrita. Gracias a Felipe, qué bueno que van a hacer este evento. Y saludos a don Román Juárez, que es algo, todo salga bien también, por supuesto. Muchas gracias, Marco.